Música Los jesuitas en el Ecuador soñamos con transformar la educación. El siglo XXI requiere personas creativas, emprendedoras, críticas, competentes, con inteligencia emocional, social y espiritual. Capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias del mundo. Que manejen las TICs. Capaces de trabajar en equipo. Solucionadores de conflictos. Creadores de algo útil para sí y para los demás. Ingenieros de grandes ideas. Este desafío requiere innovación, donde el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Utilizar una nueva metodología que involucre dos aspectos. Primero, planificar desde las inteligencias múltiples nos lleva a trabajar mejor y a desarrollar el trabajo en equipo. Segundo, diferentes maneras de evaluar y de manifestar lo aprendido. En el Borja iniciamos el cambio. Sé parte de esta innovación pedagógica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!